En este seminario buscamos reflexionar críticamente en todas las prácticas de resistencia y los procesos de memoria colectiva en América Latina. Además de desarrollar una propuesta conceptual para comprender los procesos de memoria colectiva y las prácticas de resistencia, abordaremos algunos casos importantes de la región como son el de Colombia, Nicaragua, Argentina y Chile y algunas prácticas de resistencia locales entre comunidades indígenas en México y el mundo andino. ¡Gracias!